En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Desmedida y exagerada es la declaración de Vicente Fox al decir que su administración fue mejor que la que encabezó Benito Juárez. Reprocharon el gobernador de Michoacán, Jesús Reina, y Juan Carlos González, miembro de la Gran Logia Lautariana, orador en el 141 aniversario luctuoso del Benemérito de las Américas. Lo mismo que dijo quien pronunció el discurso oficial, una lamentable, exagerada, excedida, desmedida comparación. Se ha llegado al absurdo de que el expresidente Vicente Fox, con su típica forma de lanzar exabruptos que delatan su profunda ignorancia de nuestra historia, ha dicho ser el mejor presidente de México, superando a Benito Juárez. Tal aseveración es a todas luces ridícula. En la ceremonia luctuosa, el integrante de la Logia Amazónica señaló que se debe dejar de devaluar el pasado al reducirlo a artificios retóricos. Dijo que la mayor manera de honrar a Benito Juárez es vivir en un verdadero estado de derecho y no en la simulación. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.